Música Mi nombre es Julieta Sartori, soy licenciada en Antropología, me dedico específicamente a lo que es la Arqueología, y hoy estamos acá porque hubo un hallazgo arqueológico en un campo en la ciudad de Coronda. El campo pertenece al señor Roberto Servi, que en el año 2008 estaba realizando unas construcciones y cuando estaba acabando para hacer los cimientos de una vivienda, encuentra en su campo un cráneo. A partir de ahí viene un equipo de arqueólogos que está conformado por la doctora Rosario Teuliofter Zagui, la licenciada Sandra Escudero y la licenciada Belén Colasurdo, se evalúa en aquel momento el potencial arqueológico del sitio, es decir, si era un sitio arqueológico, si los restos correspondían específicamente a restos indígenas, y se decide presentar un proyecto para poder venir y realizar la excavación, que es lo que estamos haciendo hoy en día. Música El sitio está próximo a la laguna de Coronda y lo que se encuentra particularmente en este sitio son enterratorios humanos, lo que estamos encontrando acá son huesos de gente que vivió en el pasado y que enterró a sus seres queridos en estos lugares que son tan especiales. Música Los restos se encuentran en un estado bastante deteriorado, probablemente por la antigüedad, pero también por todo lo que va sufriendo el hueso a medida que se va enterrando. Así que los arqueólogos tenemos que trabajar con mucho cuidado y con un método especial para poder recuperar estos restos que el día de mañana van a ser llevados al laboratorio, se analizan, porque lo que a nosotros nos interesa es particularmente obtener información de cómo vivía la gente en el pasado. Después vamos a ver cómo los arqueólogos trabajamos en lo que se llaman cuadrículas, que van variando el tamaño según lo que se considere necesario para poder recuperar los restos de la vida del pasado. Esos restos se llaman el registro arqueológico. Música ¿Qué podemos encontrar en un sitio arqueológico? Hoy encontramos restos humanos que son de enterratorio, similares a lo que podemos encontrar en un cementerio nuestro de hoy en día. Pero hay otras cosas también que se usaban en la vida cotidiana en el pasado, que son restos de cerámica, restos de fogones, o sea, carboncitos, madera quemada, y también restos de lo que serían los animales que eran consumidos en el pasado, la fauna. Bueno, en el pasado, hoy a lo mejor hay animales y especies que por ahí no se ven tan comúnmente, pero se sabe, a partir de estas excavaciones que estuvimos haciendo, que hay animales que ocupaban la zona en el pasado que hoy ya no están. Por ejemplo, hay dos especies de ciervos que aparecen en los sitios arqueológicos, pero que hoy ya no es común verlos. El ciervo de los pantanos y el venado de las pampas. Después también tenemos lo que es la nutria, que hoy sí tal vez es más común para lo que es para todos, que es común verla, que es un roedor de un tamaño mediano, que es la particularidad de la nutria es que se encuentra en todos los sitios arqueológicos de la provincia de Santa Fe. Y algo que es muy característico de la zona, tanto de la provincia de Santa Fe como de parte de Entre Ríos, es que la nutria está presente en todos los restos. Probablemente, ¿para qué se utilizaba la nutria? No solo por su carne, que hoy a lo mejor también podemos haber probado y consumido este animal, sino también por sus cueros, ¿sí? Eran aprovechados para, por ahí, producir algún tipo de vestimenta o algo específico para alguna vivienda o algún tipo de armamento y demás. Después lo que tenemos es abundancia de peces, justamente todos los sitios que encontramos se encuentran próximos a cursos de agua, probablemente porque el agua es un factor fundamental para la vida humana. Nos provee no solo del recurso de lo que tenemos que beber, sino también de un montón de recursos que se asocian con el agua, como lo más directo serían los peces, que eran pescados, probablemente con redes, que por ahí encontramos las improntas de las redes, es decir, como que fuera como una calcomanía que uno pegó y luego despegó y queda ahí esa impronta en las vasijas cerámicas. Por eso podemos saber que en el pasado al menos tenían estas redes. Después lo que hay un dato particular es que no encontramos carpincho en los sitios arqueológicos. Eso es un dato importante porque aparentemente en sitios que se encuentran más al norte de la provincia sí aparece restos de este roedor, pero en los sitios que nosotros encontramos en el centro y sur de la provincia de Santa Fe, centro y sureste de la provincia de Santa Fe, no aparece este roedor. Y si aparece son restos muy, muy pequeños y muy poco, con lo cual se duda que haya sido consumido. Esto podría estar reflejando lo que se conoce comúnmente como tabúes alimenticios, que hoy en día nosotros también los tenemos. Hay ciertos animales que nosotros los destinamos para consumo, otros para compañía, o sea, lo que uno llama el amigo del hombre, las mascotas. Y estos usos también probablemente hayan existido en el pasado. Al igual que hoy en día, esta distinción entre las especies que consumimos y las que no. Y las aves tampoco es un recurso que se encuentre muy representado en los registros, con lo cual probablemente haya sido ocasional el consumo, porque requieren una tecnología muy específica para la caza de aves. No es fácil cazar en el pasado con los materiales que había este tipo de presas. Cuando uno encuentra un resto que le llama la atención, ya sea un vasija, un resto de vasija de cerámica, un hueso humano que no sabe bien qué es, pero le parece que es algo que es arqueológico, lo mejor es recurrir al museo más cercano de la localidad y que ellos se pongan en contacto con las personas que corresponden, porque según cada zona hay arqueólogos que están destinados a investigar cada área. Pero lo ideal es que las personas den aviso para que nosotros podamos conocer el pasado, que el pasado es de todos y es importante que sepamos cómo se vivía. Ahora, son datos que de otra forma no lo vamos a poder saber. Entonces el registro arqueológico, para nosotros los arqueólogos, es como un libro en el cual podemos leer algunas cosas del pasado. Los arqueólogos, al igual que un libro, uno lo lea en el contexto. Si yo arranco una hoja de un libro, probablemente no entienda de qué se trata ese libro. Y lo mismo pasa con un resto. Si yo lo saco del lugar de donde proviene, probablemente el día de mañana no entienda bien de qué se trataba. Por último, quería agradecer que podemos estar hoy acá, gracias primero a la hospitalidad del dueño del campo, de Roberto Servi, gracias a la municipalidad de Coronda, que nos brindó transporte, comida, especialmente a Cristian Bortolotto, que nos dio un subsidio para que podamos venir a excavar, a Fernando Rollero del Museo de Coronda, a la Fundación Arqueológica del Litoral, y a todos los vecinos que también nos están acá aguantando, que les escabemos un poco en el patio de su casa.